En esta mañana de la radio está abierta la inscripción y la convocatoria para lo que será la nueva edición del Parlamento Juvenil del MERCOSUR. Vamos a hablar de este tema justamente con quien es la coordinadora de políticas socioeducativas aquí en Pehuajó, está en línea Diana Molina. Diana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, a vos y a toda la audiencia. Diana, bueno, ya trabajando en la organización de una nueva edición del Parlamento Juvenil. Sí, así es, ya arrancamos a trabajar con todo lo que va a ser este año la actividad del programa de Parlamento. Por ahí para la gente que no sabe qué es el Parlamento Juvenil del MERCOSUR, es un programa que depende de la dirección de políticas socioeducativas y el objetivo principal es generar espacios de participación, de debate estudiantil, en torno a diferentes temas de actualidad que son de interés para los jóvenes. Por ejemplo, este año siempre tienen ejes temáticos. Y este año, por ejemplo, los ejes temáticos son seis, y uno es inclusión educativa, género, jóvenes y trabajo, participación ciudadana de los jóvenes, derechos humanos y convivencia digital. En torno a estos ejes temáticos, los chicos lo que tienen que hacer es debatir en sus aulas, que esa es la estancia escolar que se hace del 29 de mayo, perdón, del 8 al 19 de mayo, donde debaten y chagan sobre estas cuestiones, ¿no? Después elaboran una propuesta de trabajo, ¿sí? Para pasar a la instancia distrital. Bien. Que va a ser, acá tenemos, del 29 de mayo al 19 de agosto. Va a estar comprendida y todavía no tenemos una fecha específica, pero va a ser en ese marco de tiempo. Bien. En este caso, hay libertad, dentro de estos ejes temáticos, hay libertad para que los chicos generen los proyectos que consideren importantes, necesarios. Exacto, claro. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que a ellos más les preocupa? Bueno, de hecho, estos ejes temáticos están todos muy conectados, como siempre, pero los chicos pueden elegir uno puntualmente y elaborar una propuesta de trabajo de qué es lo que está faltando en su colegio o en su comunidad en torno a este eje puntual, ¿sí? Lo que es la inscripción este año, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, es online. ¿Qué significa esto? Que todos los colegios que quieran participar y que se quieran inscribir en el Parlamento tienen que entrar al ABC, los docentes a cargo y los directivos, tienen que entrar a la página del ABC y ahí van a tener un formulario que van a tener que completar y, bueno, después para toda la parte técnica y para ayudarlos en todo eso voy a estar yo por cualquier cosa que necesiten, pero igual de todas formas es muy sencillo, es un formulario muy fácil de llenar y eso queda todo en la Ciudad de La Plata. Bien. Diana, en cada una de las ediciones del Parlamento Juvenil los chicos han demostrado muchísimo interés, un compromiso enorme en cada uno de los temas que abordan, investigan, se preocupan, contactan a mayores, a referentes de cada tema, surgen temáticas muy importantes. Sí, totalmente. La verdad que es increíble ver en cada edición del Parlamento, los jóvenes tenemos mucho para aportar a la sociedad y a la ciudad de Pehuajó y está bueno y se ve reflejado en el Parlamento el interés y las ganas que tienen los chicos de contar qué es lo que les pasa, qué es lo que ellos sienten y que son capaces y esas ganas de participar es realmente increíble y la verdad que está muy bueno y es una buena oportunidad, ¿no? Porque la idea es que el espacio sea propicio para ese debate, para la discusión, ¿sí? Siempre, por supuesto, con un respeto y siempre tolerando al otro porque te encontrás con personas que no piensan igual que vos y eso es lo enriquecedor del programa, ¿no? Diana, bueno, ¿son alumnos de qué cursos los que participan? Ah, sí, son todos de nivel secundario, ¿sí? Está abierto para todos los que son alumnos de nivel secundario, tanto de gestión pública como privada. Bien. Está abierto para todos. ¿Y ya están definidos los lugares donde se van a realizar las diferentes instancias o es algo que todavía queda confirmar? La instancia escolar va a ser cada uno dentro del aula, en su colegio, con sus compañeros, con su grupo de trabajo y con su docente a cargo y lo que es la etapa distrital seguramente, como todos los años, todavía no está confirmado. Esto se realizará en el Honorable Consejo Deliberante, o eso al menos son los planes. Yo todavía no he pedido formalmente el salón porque no tenemos una fecha aún. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? No hay tiempo hasta el 5 de mayo. Bien, bien. Diana, bueno, vamos a estar atentos a las inscripciones, a la respuesta de los chicos y fundamentalmente a los proyectos que ellos presenten en esta nueva edición del Parlamento. Quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad. Bueno, muchísimas gracias, André. A disposición como siempre. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Diana Molina es la Coordinadora de Política Socioeducativa.